Música Yo no voy a mostrar me, voy a mostrar el tango, que es otra cosa. Ponerse en ese lugar donde yo estoy mostrando una pareja y no me estoy mostrando a mí. Música Entonces, la esencia del tango para mí tiene que ver con, o raíces del tango, tienen que ver con ir un poco más a lo humano, ir a la comunicación humana entre una persona y otra. Música Música Música